Muy buenas a todos chavales, estamos en Fortnite, soy Feshback y chicos, hoy voy a hacer una locura, voy a hacer una locura porque quiero probarlo, quiero probar el auto aim, quiero probar que es lo que se sienta al jugar con mando El problema es que yo no tengo ni play ni xbox, por lo que tengo que jugar con mando contra gente de pc Me van a partir la cara de unas maneras impresionantes, osea no tengo ni idea de jugar con mando, no he jugado en play nunca ni en xbox ni nada Ya sabéis que soy de ratón y teclado, pero hoy he dicho, vamos a probarlo, puede quedar un vídeo divertido, ya os digo que no voy a ganar, osea lo tengo seguro, prácticamente seguro de que no voy a ganar Pero aún así lo voy a probar, a ver, estos son los gestos, vale, vale, esto es el inventario, necesito un arma para disparar, vale, 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 lo tengo, lo tengo gente, lo tengo, lo tengo A ver, vale, se cogen así armas, vale, 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 se mamó gente, se mamó, se mamó Madre mía para disparar, madre mía para disparar la que se me va a liar gente, donde vamos, tenemos que caer, como se abre el mapa Vale, si, tenemos que caer en un sitio donde no caiga mucha gente, vale, porque si no me van a partir la cara Vamos a caer en pueblo tomate, madre mía, como se me va el ratón para, bueno, el ratón, je, el joystick ¿Cómo se quita el mapa? Así, vale, para saltar ¿Dónde está pueblo tomate? Aquí abajo, let's go Let's go, voy a caer en sitios donde tampoco suelo caer, donde no haya mucha gente, porque si no es que me van a partir la cara, gente Van a partir la cara, y verás tú, que caigo en pueblo tomate y está estopetado de gente Ya verás, es que me lo veo, es que me lo veo, por favor, que no caiga mucha gente con mucho uno Y a uno ya me va a partir la cara Vale, abajo hay una escopeta ¡Ábrete! No, no puede ser, esto no, esto no Vale, vale, se mamó Esto no lo voy a coger tampoco Voy a coger esto Y a ver qué hay por aquí dentro ¡Oh! ¡Oh, chaval! ¿El inventario era así? Vale ¡Buah! ¡Ya estaría! Vamos a pillar algunos materiales, aunque yo os digo que mis habilidades de construcción se ven mermadas en mando Pero, aún así, lo vamos a intentar Aún así, lo vamos a intentar Menos mal que no ha caído nadie y al menos puedo pillar el más rápido, ¿sabes? Porque es que si no, ¿me imagináis que gano mi primera partida con mando? ¡No! No nos vamos a engañar, gente Sí, mamó Vamos a subir por aquí A ver No, así no ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy! Vale Vale, vale, somos un pro de la construcción Vamos a picar este coche también ¡Ay, campillo una grieta! Tengo miedo ahora de pegarme contra gente, tú ¡Uy, que está ahí! ¡Uy, que está ahí! Vale, vale A ver, ¿soplicamos? ¡Toma, headshot! ¡Auto aim! ¡Auto aim! Madre mía O sea, para hacer el auto aim Hay que... Vale Es que no sé bien cómo va Creo que para hacer el auto aim Tienes que ir apuntando Creo ¡Toma! ¡Primer PvP, gente! Se mamó Nada para partir la cara ¡Hostia, me quito vida! Si es que soy retrasado Pillamos manzanas Está ahí, está ahí, tú Vale, 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 vale No te pongas nervioso Fesbac Esto lo tienes, tío Esto lo tienes Tienes muchas horas En Fortnite Como para ponerte nervioso ahora ¡Joder! Encima construye No construyas, hombre Si es que claro En PC Es normal que construya ¡Toma, auto aim! Vamos a aplicar esto Vale ¡No! ¿Qué he hecho? Le he dado la vuelta a algo Vale Vale, así Así ¡Ahí, ahí, zombies! ¡Explicádselo! ¡Eh! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Joder! ¡Ahí, ahí! ¡Púxale, púxale! Me han eslipeado Por detrás, no ¡Madre! ¡Le ha matado al zombie! ¡Me ha quitado la kill! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, cabrón! ¡Ni vais a me snipea! ¡Me ha quitado la kill el zombie, tío! ¡Me ha quitado la kill el zombie! ¡La madre que lo parió! Mira, este es su primer kill Encima que también juega Es conmando De gracia Vamos a echar otra ¿Dónde vamos? ¿Volvemos a ir a Pueblo Tomate? ¿Vamos a Pueblo Tomate otra vez? ¡Vámonos, va! Creo que no cae mucha gente Por Pueblo Tomate Por eso caigo ahí, ¿sabes? Porque, bueno, por lo menos Empiezo más tranquilo ¡Ay, que viene gente! ¡Ay! Pillamos este arma Y le partimos la cara a todos ¡Pilla el arma! Hay uno por ahí arriba, ¿eh? Cuidado Cuidado Vale Vamos a picar esto Para coger la escopeta de arriba Vale Vale, lo tengo ¿Dónde ha ido, tío? ¿Dónde ha ido? ¿Dónde está? Vamos a por él Vamos a por él ¡Toma! ¡Sin tu puta cara! ¡Claro que sí, hombre! Primer P.P. ganado Gente mon nació para esto ¿Vale? Vamos a escondernos aquí Vamos a cambiarnos esto Con esto ¿Y esto cómo lo tiro? Vale ¡Qué puto amoso hay gente! Se mamo Vamos a poner esto ¡No, no, no! ¿Cómo cierro el inventario? ¿Cómo cierro el inventario? ¡Streamer! ¡Streamer! Y fallas cuando estoy quieto Durante 80 segundos Y fallas Estarán orgullosos de ti en tu casa De gracia Tercera partida Me tiro en tilten Buah, me voy a tirar en túneles ¿Cómo cierro el mapa? Joder, madre Pero que no caiga más gente, por favor ¡Viene a túneles! ¡Viene! Te parto la cara con mando, hombre Te parto la cara Y a ti A ti también Vale, viene mucha gente ¿Por qué cuando salto Y estoy jugando en PC No viene nadie Y ahora viene todo el mundo, tío ¿Por qué es esto? ¿Por qué? Me piro para las casas Que os den Hoy os matéis los dos Dejadme en paz No, vienen zombies, tío Solo me faltaba eso Joder, hermano Vale, se están pegando Se están pegando ¡Hostia, qué escopeta, tú! Tengo tropecientos zombies en mi casa Dejadme en paz, hombre ¿Qué es esto? ¿Walking Dead? A ver Vamos a tirar aquí el arma Y me da Y me da Ya me ha quitado cinco escudos Y me da otra, tío Tío Joder, hermano Vale Vale Ahí hay uno, ahí hay uno Cuidado, eh Cuidado Se da lío Se da lío, se da lío Ahí hay uno, ahí hay uno Ahí hay uno Se da lío, gente Se da lío No, no, no ¿Cómo he cambiado? Así Encima no eres bueno Es que encima no eres bueno, desgraciado Si jugase en Xbox Esto sería mucho más sencillo Pero no Yo me tengo que poner contra gente de PC Que los desgraciados se ponen ahí a construir Como si fuesen arquitectos Esta, esta quedó en el top 10 mínimo, gente ¿Dónde caemos ahora? Ay Pueblo Tomate otra vez Vamos a Pueblo Tomate He hecho un Pueblo Tomate Vámonos Como Marco ¡He saltado! ¡Esa! ¿Cómo he cerrado el mapa? Joder, hermano He saltado sin querer, tío Joder, joder Se me va liar, se me va liar Tío, se me va liar Soy muy malo, soy muy malo Me hago un lío con los controles, tío Me hago un lío Y voy y salto No quería saltar Y voy y salto Si es que de verdad que Y me da una ballesta Si es que encima el juego No, no, no No está de mi parte ¿Dónde estás, chaval? Que te lo explico Ay, ay Que esto está looteado Ay, que puesta cerca, eh Cuidado ¿Estás, perro? Ven aquí Que te lo explico Con mi mando ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que te he escuchado ¿Dónde estás? Que te he escuchado Ahí, ahí Picando el árbol Ahí, ahí, ahí Pica, 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 pica ¿Por qué soy tan malo, tío? ¿Por qué soy tan malo? No, no, no No, no Se me va, se me va Se pega Te quito el zombie ¡Hostia, hostia! ¿Qué le he pegado? ¿Qué le he dado? ¿Qué le he dado? Voy a por ti, payaso Voy a por ti Voy a por ti, loco Voy a por ti Voy a por ti Voy a por ti Te he quitado el escudo Te he quitado el escudo ¡Buah! Estás en blanco Estás en blanco, pavo Estás en blanco, pavo No, no, no No, 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 no No me tires granadas encima Por favor ¿Por qué? ¿Por qué? Déjame pegarme, por favor Si estoy contra uno Y le estoy partiendo la cara Tiene que venir el tonto este Con su primera kill Que se ha hecho En toda la semana Que dice Voy a ponerme a jugar este juego Y solo mata uno Y encima me tiene que venir Por detrás y pusherme Cuando me estoy pegando con otro No me hagáis fear party Cuando estoy jugando con mando Por favor Ya me cuesta Pegarme contra uno Como para que encima Me vengáis de dos en dos ¿Vale? Jamás Lo voy a hacer así Mira, mira, mira Mira esto, mira esto, papi Mira esto, papi Que le sigue la mirilla Tú, que le sigue la mirilla Hola Que le sigue la mirilla Mira, mira, mira What the fuck Que le sigue la mirilla ¿Por qué esto dentro de partida No me sale, loco? Voy a pillar este cofre Del tirón Verás tú que al final Viene alguien y me lo explica ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? Vale ¿Qué me das? Las cards, las cards Tú, las cards Las cards ¿Eh? Se están pegando ahí Voy a por ti, payaso Voy a por ti Te vas a cagar Vas a ver el mejor controller player Que vas a ver en tu vida Hombre Voy a ir a por ti Voy a ir a por ti Te estoy avisando Te estoy avisando con mi auto aim Te estoy avisando que voy con mi auto aim Tiene sniper, cuidado Cuidado que son el día Estamos en zona No debería estar pushando a la gente Yo lo sé Pero es que si no, qué gracia tiene esto ¿Dónde está este ahí? Hostia, auto aim Tú, vaya hatchet le he endiñado Zombies ¿Os habéis quedado traumaos De la que le acabo de dar a ese, verdad? Si es que yo lo sé Normal Yo también lo estaría traumao Yo también lo estaría Con el auto aim Que le he metido un hatchet Y no sé ni cómo Y el sniper se mamo Voy a pillar el sniper tú No, dejadme en paz Eh, que viene Voy a pillar cositas por aquí Y nos vamos a hacer un cuadrado Y vamos a campear Como si esto fuera el skarmist Como si esto fuese la copa limitada Que por cierto está activa Y estoy aquí jugando con mando Tenemos aquí dentro Madera Y voy a picar esta silla Que me ha caído mal ¿Qué hago? Me quedo campeando Voy a ir a la casa Voy a ver si hay algo para lootear Y a campear como un desgraciado Que en esta quedó top 10 100% Aunque sea campeando como un pussy Sí, me da igual Me da igual Me da igual Estoy jugando en desventaja ¿Veis esta casa? Esta casa va a ser mía Voy a pagar hasta el alquiler Tú, me voy a quedar aquí campeando Como un desgraciado Quedan 30 Me voy a quedar aquí Hasta que queden dos Os lo digo Y aquí me voy a hacer yo Una casita Como Dios manda Ay, que está abierto por los lados Tú Se mamo Pues mira ¿Veis esta escalera? ¿Veis aquí? Aquí se va a quedar el tito face Vamos a hacer así Y vamos por ahí Y ya estaría Y aquí A campear durante 40 minutos Suelto hasta el mando, hombre Esta la gano yo Campeando como un bot Como tiene que ser, hombre Tengo materiales Tengo armas Tengo todo lo que necesito No necesito más No necesito más Aquí me quedo Aquí me quedo Esto no lo vais a ver Porque lo voy a pasar todo rápido Pero me voy a quedar aquí Campeando como un desgraciado Os lo digo Voy a ser un champiñón Vale, gente Me ha cerrado la zona afuera ¿Cómo se edita? ¿Cómo se edita aquí? A ver Mantén para editar ¿Vale? Buah, soy un pro ya Cuidado Tenemos que salir de aquí Con cuidado, gente ¿Puede estar lleno de personas esto? Vamos a irnos corriendo ¿Veis ese puente? Me voy a hacer un bunker dentro Sí que sí Que voy a ser una rata Que voy a ser una rata Juzgadme si queréis Me da igual A mí me gustaría veros a vosotros En mi posición Lo malo es que hay zonvis arriba Espero que no vengan Niños Dejadme en paz Uy, que he escuchado Un tiro de sniper ahí Me quita neuronas Juan con mando, gente Me quita neuronas a mí Venimos aquí Hacemos así Pared Y hacer la del ratatui Aquí me voy a hacer Otra pared y todo ¿Cómo se cambia de materiales? ¿Cómo? ¿Cómo se cambia? Así, ¿no? Así, así La hago hasta de metal, tú Se mamó Y aquí Como una rata Como una rata Solo quedan 14 14 personas Casi estamos en el top 10 Mi meta era en el top 10 Aunque sea jugando como una rata Da igual Top 10 Aquí estamos, gente Aquí estamos Con mi mandito Pim pam Haciéndole la del ratatui Si consigo ganar una partida, gente En este videojuego Con mando Me hago hasta una camiseta Que diga He ganado con mando A gente de PC Que viene un tío Que viene un tío No te muevas, Fersback Si no te mueves, no te huele Ay, ay, ay Que está aquí al lado Que está aquí Que está aquí Que está aquí, tú Que está aquí Que está aquí Se está yendo por las escaleras, creo, eh Vete, niño Top 10 Top 10 Ojo Top 10 Ya estaría Ya estaría Ya estaría, tú Problema Tenemos un tío muy cerca, ¿vale? No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ya veré Si te lo gano yo Ya veré Aquí me quedo ¿Cuánto queda? Que se cierre el círculo Ciérrate, círculo Ay, que me he movido No Que está aquí Que está aquí Vete Quedan 9 Aún llego al top 5, tú Quedan 9 y tengo un tío aquí Ay, que me he vuelto a mover Así, así Vale, vale, vale No pasa nada 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 Ahí está Ahí está Por favor, que no me huela Como me detecte Estoy muerto O está muerto él Que tengo auto Ay, cuidado Solo me falta un poquito de práctica Con el mando Para saber Qué hace cada tecla Y ya estaría Gente Se mamó Que se están pegando Yo me quedo aquí En mi camita Aquí ¿Cómo se hacían los gestos? Así Y ale, a dormir A ver si consigo salir hoy de aquí Ahí está Se están pegando para aquí fuera Vale, vale La zona ya empieza a avanzar Solo espero que no me vengan zombies Tío Cuando me pego Porque si ya empecé Me pongo nervioso Cuando tengo ocho zombies detrás mío Pegándome puñetazos Pues espero Que ahora no pase eso Buah, 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 buah Lo voy a hacer aquí Un cuadrado No, que hay zombies, tío Que hay zombies No me han visto No me han visto Creo Vale, hay que moverse Pero queda un minuto Vamos a seguir apurando Que aún no se ha matado nadie Desde que hemos salido del puente Que se pegan aquí Que se están pegando Que se están pegando, gente Vamos a ir con cuidado Mátalo El Stakes Eso como mierda se llamase Mátalos a todos Dale, dale, dale Toma, Wizi Ha matado a Beng Muy bien, chavales Así me gusta Daros en la boca Eso sí Tenemos que estar Ready aquí Voy a dejar la edición preparada Para irme ¿Cómo se cambiaba ahora? Ay, que lo he editado Mierda, mierda, mierda No quería editarlo No quería editarlo, tú ¿Qué están ahí los...? Ay, me ha visto Ay, que creo que me ha visto Creo que me ha visto, gente Tengo miedo Quedan cinco Se viene, eh Os lo digo Que solo tengo que matar a uno Que como gane Como gane, gente Se mamo Está tirando bazocazos, eh Eso es que se pega contra alguien Ahí, ahí Pegados, pegados, pegados Ay, que están aquí Ay, que están aquí Mira, mira, mira Mira cómo construyen los niños Mira, mira, mira Mira cómo pusiera Mira cómo pusiera papá Mira cómo pusiera papá Vamos a intentar escondernos nosotros Mira cómo pusiera papá Buah Estas piedras Aquí me quedo Buah, 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 buah Que se maten, que se maten Por favor Y que no me haya visto nadie Mataros, mataros Mataros, tío Mataros Aquí me quedo Esta piedra es mía Hostia, qué escopetazo La ha metido a Wizi Wizi, hijo Para el lobby Panzeos necros Está reventada la cabeza Con la escopeta Ahí, que viene la zona Ahí Ahí Toca adelantarme ¿Por qué no hay inseto por aquí? Me ha visto Me ha visto, me ha visto Me ha visto Déjame irme Eso, zombie Tú a mí me sale Donde estoy Quita esto Le he pegado ¿Eh? Joder Putos zombies, tío Che Zombie, por favor ¿Dónde está el otro? Estoy muy nervioso Lo tengo aquí arriba No Pero hijo de mil ¿Por qué vienes a por mí? Te estaba disparando el otro Vete a por el otro Diez kills que llevas El Panzeos necros este El Panzeos necros Me ha tenido que endiñar Terceros, tío Míralos Míralos ¿Por qué nos pegáis entre vosotros? Ay, que el otro también era un bot Ay, que el otro también era un bot Ya podría haber muerto este, tío Ya podría haber muerto este Míralos Y no sabe ni hacer 90s Si es que encima no sabe hacer 90s, tío No sabe hacer 90s encima Quiero llorar Quiero llorar Bueno, hemos quedado terceros Gente, terceros Campeando como un ratatouille Sí Yo lo sé Pero poco más podemos hacer Gente, si es que yo no tengo ni idea De jugar con mandos Que no tengo ni idea Vamos a dejar el vídeo por aquí, chicos Porque es que estoy Estoy como para Como para matarme Como para matarme Estoy ahora mismo Que me voy a poner a jugar Con ratón y tecleo Y voy a Reventar a todos los que veas Solo de quitarme esta sensación de encima Espero que os haya gustado Que por lo menos os lo hayáis pasado bien Porque es que yo lo he pasado Como el culo Y dadle mucho apoyo Ya sabéis Código FESBAC En la tienda de Fortnite Venís aquí Que por cierto Se quita cada 15 días o así Así que vais viniendo Escribís FESBAC Sí, FESBAC Yo quiero FESBAC Y ahí Aceptar Y os compráis toda la tienda Así que Esto es todo, guapetones A pelear del vídeo Con un buen licaso Dejadme en los comentarios Si queréis que pruebe más partidas Con mando Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós, guapetones Adiós Adiós Adiós